Música Les saluda Giovanna Alvarado de Apricola Jovis Nos encontramos hoy en el Parque de San Ramón Con el regidor de la Municipalidad de aquí de la zona Félix Esquivel Murillo Buenos días, un gusto para nosotros De aquí de la Municipalidad de San Ramón Que nos acompañen este día hermoso de diciembre A un año de que se instaló el primer hotel de abejas En un parque público Que estén aquí a mis espaldas Son bienvenidos Y esperamos que lo vamos a dar bastante bonito hoy de abejas Que es un tema que nos apasiona a todos nosotros Música Buenos días, mi nombre es Freddy Pérez Estoy aquí con el distinguido regidor de la Municipalidad de San Ramón Félix Y este gestor de una iniciativa muy novedosa Una de las manos para decir cuántos cantones ya son amigos de las abejas Como nació esta idea de cantones amigos de las abejas Que San Ramón fue el primero Bueno, de nuevo les digo bienvenidos Para nosotros es un gusto que estén acá esta mañana Buenísimo diciembre Un día en el cual las abejas ya andan polinizando De buena mañana Nosotros, a título personal Yo estudié arquitectura Y vi temas de polinizadores En la carrera de arquitectura en la Universidad de Veritas Y siempre he tenido como esa espirita O esa semilla sembrada Después, en el año 2020 En plena pandemia Empezamos a ver intoxicaciones de abejas a nivel nacional Y aquí en San Ramón, en Ciudad de Sur Se morían un millón de abejas o más Y dijimos que por qué pasaba eso Y por qué nadie hacía nada Es un tema de conciencia, de educación A nuestras personas No solamente las personas Nosotros, los normales, los ciudadanos, los comunes Sino que nuestros queridos arquitectores Que sabemos que hacen un trabajo increíble Pero a veces quizá por algún tipo de falta de información O por un mal manejo de algún producto Estaban matando a las mujeres Ahí empezó la iniciativa Y ahí fue donde empezamos a darle forma justamente a este proyecto En el cual San Ramón se declaró primer cartón amigo de las abejas Eso fue en diciembre del 2020 Y después, al día de hoy Se han sumado otras municipalidades Creo que andan como 74, 76 municipalidades Que ya se sumaron a esto Y nosotros dijimos, ok Amigos de las abejas San Ramón, primer cartón amigo de las abejas Y todo muy bien Ahora, ¿qué hacemos? Y fue donde empezamos justamente a darle un enfoque A esos proyectos Para que realmente tuvieran un impacto Y estamos Importante Bueno, esta parte Quiere decir que aparte de las abejas nativas También incluyen estrategias Para protección de las abejas A fin de aquí Si nosotros, bueno El enfoque se dio de la siguiente manera Primero Pensamos Que lo primero que hay que va a caer Es la parte de conciencia de las personas Por eso instalamos este hotel de abejas Que fue el primer hotel de abejas instalado En un parque público de un cartón Y esto ha generado Que ustedes saben muy fuerte a la comunidad Porque se instaló en un parque central De un cartón como San Ramón Esto es algo tangible Lo cual a la gente Los adultos mayores Y cualquier persona Lo va a ver Entonces empezamos con el tema de conciencia de abejas Por ejemplo La gente estaba asustada De que las abejas Iban a picar a los chiquitos O a las personas alécticas Y ya les explicamos a la gente Que hay varios tipos de abejas Quiere saber que acá son abejas En las pariolas Que son abejas y jangón Y empezamos este tema de conciencia de la población El segundo punto importante En medio de la pandemia Creamos la ruta de la miel Que es una ruta de la miel Que surgió también aquí Es un proyecto agro turístico Es un proyecto de reactivación de la economía En mayo de 2022 Inició En el día internacional de las abejas El 20 de mayo Se hizo una feria en La Habana En el parque recreativo La Habana Pero ese era el banderazo de salida Para realizar los tours A los apiales aquí en Piedades Sur Por ejemplo En Chachagua Que están aquí Y la tercera parte Que es creo que la más ambiciosa Y la que más podemos dejar Un legado importante Es la parte de educación Sacamos un acuerdo Del consejo municipal Respaldado por la administración El alcalde municipal y demás Para que el MEP Escuchen ustedes Incluyan planes de estudios Temas relevantes a las abejas En eso estamos ahorita Ya nos reunimos Con los estudios sociales De ciencias y religión nacional Y estamos trabajando En un proyecto piloto Aquí en San Ramón Con los compañeros de acá O en BEP Para ver si logramos Hacerlemos ya un ejemplo A nivel país Para que en las escuelas En los kinders Y en los colegios Se den temas importantes Para que se pase La consulta es Si ambos ustedes Como gobierno local Tienen alguna estrategia Donde puedan involucrar Agricultores y apicultores Todos sabemos que Prácticamente El 74% Están a la mesa De las familias Que producen Y la apis melífera No es que Sea la más importante Pero si por la cantidad De abejas En la colmena Puede ser En el caso 80 mil abejas Pues hace una acción Muy, muy relevante Pero la consulta es Si la municipalidad Tiene un estrategia De concientización Al sector agro Para que respeten Iniciativa Y por fin Con los agricultores Nosotros Cuando se dio la iniciativa De cantores amigos De las abejas Y demás Nos dimos cuenta Que algunas personas Medían congresarlo esto Porque se pensaba Que más bien Estamos en contra De la agricultura Por ejemplo Prohibir el fritonil Y el infosato Y todo eso Pero el mensaje Es distinto También El mensaje Que queremos dar Y creo que ese mensaje Correcto es La importancia De las abejas De los colonizadores Ya que usted lo acaba de decir Pero también Este es el tema De la importancia De nuestros agricultores El trabajo Increíble Que hacen los agricultores En nuestro país Nosotros ahorita Es un país Veramente agricultor Y productor Entonces El mensaje Que queremos transmitir Es ese El próximo año Continuamente Enero Vamos a empezar Con temas De capacitación Aficultores Y agricultores Ya yo sé Hay casos exitosos Aquí en Jaramón En el cual Por ejemplo Un cafecultor Tiene su cafetal Y tiene algunas partes Donde tiene Abejas Y producen miel Y también Hace intercalado Algún tipo De plantación Para traer polinizadores Porque al final Ya se está dando cuenta Que las abejas No son Son amigos De los cultivos Y que el cultivo Es mejor Si hay abejas La cosecha Va a ser mejor Eso es algo Que está comprobado Si queremos El otro año Implementar temas Apoyando más Al agricultor En el sentido De la pincelada Que ellos sepan Que las abejas Son amigos De los productos Y de ellos Más bien Le dejamos ahí De parte De doña Johanna Apicola Yo decía Este servidor Una inquietud Que se llama Releo generacional Te pediría bueno Que la municipalidad Fuera como el primer Lector de esto En el campo La agricultura Sabemos que aquí hay Y sabemos que Hay muchos Móvenes En la agricultura Ya el agricultor Está mayor y todo Y es importante Que vaya Ya pasando Esa información O esa herencia Esa cultura Del café A los más jóvenes Por eso es que Hablamos De ese relevo Generacional Más bien Casi no se dice Porque como que Se desecha ¿Verdad? Es que lo que usted dice Es algo muy importante Y creo que es El futuro Yo no diría Que tal vez sea un pionero Pero yo diría Que es un complemento Generacional Integración Porque nosotros Todos algunos momentos Somos jóvenes Y todos algunos momentos Vamos a llegar Tener experiencias Y ser un poco mayores Pero ambos son importantes Para hacer la experiencia Con los jóvenes O con las personas nuevas Es muy bueno Que no se pierda Información importante De años Yo creo que Ese cambio de chip Hay que hacerlo Hay que hacerlo En las personas jóvenes Ojalá desde ni Y también En las personas más adultas Que tienen una manera De hacer las cosas Vean Imagínense lo que es Explicar a un agricultor Un agricultor Que puede hacer Mejorar la cosecha Con abejas Que puede Tras de eso Dar un mensaje positivo A la población Va a cuidar las abejas Y también va a tener Otros pobres ingresos Porque podría Vender miel O productos Que yo sé que sí De la flor de café Hay gente que vende miel De la flor de De la naranja Y así He visto hasta miel Verde Verde Entonces Yo creo que Esto es el futuro Ya en otros países Principalmente europeos Lo hacen Y creo que Costa Rica Lo puede lograr Nosotros creemos Desde San Ramón Que San Ramón Y Costa Rica Puede ser Un hito A nivel internacional En temas De conservación De protección De las abejas Y también De manejo De la agricultura Y la agricultura Y la agricultura Esta consulta Es digamos Si Conoce Usted Sabe Digamos Si La municipalidad Designa Un presupuesto Para ese campo Designa Para promover Para charlas Para educación Para que permita Que la idea No quede solamente Así Como Una idea De que la agricultura Nada más De un parque Sino Aquí Nada más De un parque El tema De las abejas Es tan noble Tan bonito Tan neutral Es un tema Muy apolítico Que definitivamente Debe Quedar En la retina De todos Desde ya Hasta cuando Nosotros hacemos Eso es lo que tenemos Este tel de abejas Y la estructura Que esté aquí Todo bien Enchito Bien Realizado Con amor Respirió Un presupuesto Que no existía Antes De la declaratoria Entonces Por ejemplo Se destinó Un presupuesto Para esto Este año Se destinó Un presupuesto Importante Para la ruta A la niña La feria Y ya Parte de las iniciativas Es que haya Un dinero Siempre presupuestado Como que sea Automático Para capacitaciones Ojalá Por ejemplo Para que la municipalidad Pueda brindar Charlas a niños A las escuelas Pueda donar Algún tipo de hotel A una escuela Pueda Queremos que eso pase Y no solamente En San Ramón Quiero decirles Que ya se está trabajando Desde Fedoma Para tratar De presentar Un proyecto De ley En el cual Las municipalidades O los gobiernos Puedan percibir Dinero Evidentemente Solo para temas De abejas Y conservación Que él nos vería Que eso ya haya Un fondo Bastante importante Para generar Este tipo De proyectos Y por qué no Para apoyar También a los apicultores Si no capacitamos A los apicultores Que hacen un trabajo Increíble Posiblemente Les va a costar Más En general Productos De la apicultura De una manera Responsable Yo Ese felicitación Se ha recibido Como un equipo Que yo Se ponen a ver Las actas Por ejemplo Las sesiones Municipalidades De proyectos Que ya han sido Siete De los siete Que hay El tema Llega a la alcaldía O Nixson O los departamentos De la municipalidad También Y es todo Un apoyo Completo A esos proyectos Lo que queremos Es Que esto Se vuelva Como una maximita Y que cuando ya No seamos nosotros Porque nosotros Somos de paso Los proyectos sigan Y lo que decía Ojalá que otras Municipalidades Que ya están haciendo Sigan nuestros pasos Y que ojalá Que implementen Proyectos nuevos Y que esto Pesca a nivel País Y que Costa Rica Se convierta En un hito Histórico Internacional Sobre el tema De conservación De abejas Y por supuesto El tema De apicultura Que la alcaldía Sea una miel Que ya es muy buena Una miel Como el café Una miel Que sea exportación Una miel Que sea Dicitiva A nivel internacional Muchas gracias A ustedes por venir Y bienvenidos siempre A que es La salud ¡Suscríbete! Esto ha sido todo por hoy, espero que le haya servido la información que le brindamos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que obtenga notificaciones de nuestras nuevas entregas, además vamos a dejar el contacto a nuestro whatsapp para que usted se comunique con nosotros si desea trajes y equipos para apicultura, gracias. Gracias por ver el video.